De amor son 27 horas que van a comenzar a eso de las 22 acá en nuestro país y seguimos claramente hablando de temas relacionados con la Teletón porque hoy viernes 28, ya lo decíamos, y el sábado 29 de noviembre la Municipalidad de Santo Domingo tiene preparado un show para apoyar a la Teletón 2014 a un costado de la subcomisaría de Carabineros, específicamente en la cancha de futbolito. Por cuarta vez consecutiva la Municipalidad de Santo Domingo está apoyando esta noble actividad que es la Teletón, que es una actividad que involucra a todos los chilenos y por lo tanto Santo Domingo tampoco puede estar ausente de esta actividad y es de esta forma que los funcionarios municipales voluntariamente han formado comisiones para trabajar en las distintas actividades de esta Teletón. Este evento artístico que por cuarta vez se realiza en la Comuna Parque comenzará este viernes pasadas las 20 horas con una nutrida y diversa programación en donde estarán artistas locales y nacionales tales como Cristóbal, la Danza Folclórica, Música de la Nueva Ola, Música Tropical, el Doble de Salos Reyes, los Leemans, el Grupo Al Ritmo del Mono, por nombrar a algunos de los invitados a colaborar con esta gran cruzada nacional. Vamos a tener un show muy variado, artistas reconocidos como Cristóbal, también artistas de la provincia de San Antonio como Alejandro para ti, el Grupo Nuevo Amor, otros artistas de Santo Domingo como el Dulce Capricho y varios artistas más. El sábado también habrá un show artístico a partir de las 10 horas con diversas y nutridas actividades tanto para niños como para toda la familia, hasta las 2 de la madrugada, completando 33 horas ininterrumpidas de solidaridad. Esperamos que la gente de Santo Domingo se ponga la mano en el corazón, que nos acompañen a esta nueva cruzada porque los niños de la Teletón lo necesitan. La municipalidad se ha fijado en una meta ambiciosa que es recaudar 18 millones de pesos por lo que se espera lograr y por qué no superar dicho monto. Es por ello que se ha dispuesto una caja auxiliar donde recibirán los aportes de la comunidad. Así, se reitera la invitación a la comunidad a quien pueda cooperar con la Teletón 2014, ya que en la comuna de Santo Domingo y Chile, este fin de semana, somos uno.